No me dejan hacer nada. Puta, hay que ver la forma, eh. El escudo, el escudo. Igual con el escudo me puedo defender más. Se me olvidó ahorita porque... No sabía qué onda. Está difícil eso, eh. A ver, un intento más. Así como voy, todo sonso. Sin problema, no pasa nada. Puta. Che, jefe. Este imbécil, ay. Hijo de perra. No, ya me envenenó el idiota este. Ah, no puede ser. Me curo de una vez porque este sonso no conoce de Dick. Toma. Ay, maldita. Se justo giré hacia él. No, oigan. No sean encajosos. Uno por uno, imbéciles. Mira a este idiota. Toma, Dicky, toma. Ya te vi. Vamos a ir. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Gracias! Eso peleense entre ustedes Yo los veo Como se pelean ¡Uy! ¡Me bateó! ¡No! ¡Uy! ¡No! 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 No me digas que todavía no se acaba esto ¡Ay! ¡No puede ser! Los caballeros de la legión de Farron ¡Puta! Esto no se acaba ¡Hijo! ¡Ya tiene fuego en su... En su espada Eso no es justo, no se vale Yo no tengo continúe Bueno, sí tengo ¡Ja, ja, ja! ¡Qué perro! ¡El idiota este! ¡Venga! ¡Mucho teatro! ¡Apúrale! ¡Apúrale! ¡Soせて! ¡Apúrale! ¡Apúrale! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.